Teen Angel Teen Angel Teen Angel Me has sentido No me vuelvas a ver Ya jamás No me vuelvas a ver Ya jamás, ya jamás No me vuelvas a ver Ya jamás No me vuelvas a ver Ya jamás, ya jamás Amor, tú no tienes Tierra de mí Aumenta la tristeza Que hay en mí Tú Me has venido Y tú ¿Qué cosa crees? Que el mundo Sabe piedra De lágrimas Mi vida se llenó No conoces El llanto De alguien Que te quiere De alguien Que te quiere Como tú Tú Me has sentido No me vuelvas a ver Ya jamás No me vuelvas a ver Ya jamás, ya jamás No me vuelvas a ver Ya jamás No me vuelvas a ver Ya jamás, ya jamás No me vuelvas a ver Gracias.